Ya hay una compañía de vuelos charters desde Estados Unidos a Cuba que está anunciando confirmación para tres vuelos en los próximos días saliendo desde Cuba. Esta compañía, Habanatur, ha dicho que los charters desde Estados Unidos a Cuba anuncian solo una operación semanal. Todos los jueves, según un comunicado de la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos SAE Casa en su canal de Telegram, dice que todos los jueves horario de salida 10.15 am desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para confirmar persona que se quedó varada en Cuba, cubano americano que está dentro de la isla, cubano que tiene su familiar en Cuba y quiere que retorne, debe llamar a la agencia donde reservó su boleto aquí en los Estados Unidos. No puede acudir al aeropuerto sin boleto, no hay lista de espera, no lo van a dejar pasar. En ese mismo contexto, hoy hemos conocido, aquí está, esta compañía, Aerocuba, anuncia para el viernes 5 de febrero un vuelo desde La Habana a Miami a las 8.15 llegando a las 9.20. Me dicen que este vuelo con Swift Air se está yendo sin personas, solo está yendo a recoger. Es información que no he podido confirmar, pero ahí está la hora. Usted puede llamar a Swift Air. Esto es 5 de febrero, 11 de febrero. Otro vuelo, Habana a Miami saliendo 8.15, llegando aquí 9.20. Para el 3 de marzo, otro vuelo, Habana a Miami, 8.15, mismo horario, llegando 9.20. Saliendo a las 6 de la tarde de aquí, llegando a Cuba a las 7 y 9, se le llama un vuelo ferry, con lo cual iría sin pasajeros. Información, esta compañía Swift Air ya pone estos tres vuelos para este viernes, para el próximo jueves 11 de febrero. O sea, tuvo uno este viernes 5, el día 11 y para el próximo 3 de marzo. Hay que recordar que la compañía American Airlines, al mismo tiempo, ha dicho que va a mantener sus frecuencias de martes y miércoles de esta semana para atraer a personas que se quedaron varadas en Cuba. Si usted es alguna de esas personas, se le sugiere que llame inmediatamente a su compañía aérea, a su compañía de servicios, para que sepa lo que va a estar sucediendo. Las aerolíneas han dicho, por ejemplo, American Airlines mantendrá los vuelos de la próxima semana del jueves 11 y viernes 12, es decir, este jueves y viernes, solo con pasajeros desde La Habana a Miami. Luego seguiría con la frecuencia establecida de vuelos a Cuba solamente los lunes. Así que los está escuchando, American Airlines, este jueves 11 y viernes 12, estaría trayendo desde Cuba a los pasajeros que se quedaron varados. Importante que usted llame las aerolíneas American Airlines, JetBlue y Southwest, cada una va a operar con un día a la semana. Los vuelos comercializados en Cuba por Habanatur, Selimar, saldrán solamente los jueves. Sobre la posibilidad de un cierre de fronteras en Cuba, Ecaza dijo que todos los aeropuertos están abiertos y listos para recibir las operaciones antes mencionadas. Sobre el aeropuerto Ignacio Agramonte y Loinas de Camagüey, dice que se mantiene abierto y operable solamente para operaciones de vuelos humanitarios, vuelos de repatriación de pasajeros varados, vuelos de carga u otra operación aérea. Hasta el momento no están programadas operaciones de vuelos comerciales. Aeropuerto de Camagüey no tiene previsto operaciones de vuelos comerciales en este minuto. Aeropuerto de La Habana solo estaría operando para estos vuelos que están permitidos y que en este punto reiteramos. Están los vuelos charters con tres operaciones que anunció esta compañía Swift Air. La primera se desarrolló el pasado viernes 5 de febrero. La próxima será este jueves 11 y el próximo miércoles 3 de marzo para atraer a las personas que se quedaron varadas en Cuba. Mi consejo, mi comentario para toda persona que se encuentre en estos minutos, en este mismo minuto en Cuba varada, que se encuentre en estos momentos con estas cancelaciones y quiera retornar a los Estados Unidos, llame a la compañía con la cual usted compró su boleto. Llame a American Airlines, llame a JetBlue, llame a Southwest, llame a su charteadora que le vendió el boleto a su familiar aquí que lo haga. ¿Por qué? Porque van a estar permitiendo vuelos cubanos que están aquí en los Estados Unidos y que vinieron a finales de diciembre a pasar la Navidad con su familia y quieren volver. Mi comentario, mi sugerencia es que de la misma manera usted llame a la empresa que le vendió el vuelo, llame a su compañía para ver qué resultado, qué solución les tienen. De momento aquí está la información de Swift Air para el viernes, para el jueves 11 de febrero y el miércoles 3 de marzo vuelo con personas que se quedaron en Cuba. Ok, al mismo tiempo alguien está comentando ahí, Nancy Moreno, nadie va a ir supongo. Pues te tengo una noticia Nancy, para este vuelo, extraoficialmente me están diciendo, y personas que no pueden darme su cargo porque prefieren el anonimato, no tienen la autorización para dar esa información, me están diciendo que este vuelo que va a salir este 11 de febrero, pues está lleno. Y hay personas que están esperando, es decir, están llenos de personas, el vuelo está vendido y está lleno de personas que quieren retornar en vuelos que se están haciendo. Así que yo no estaría tan seguro de que hay personas que no quieren volar, como lo está escuchando. Gracias a todos los que están llegando. Quiero información, si usted es de los que se quedó varado aquí y tiene pensado volver a Cuba, si usted es de los que se quedó varado en Cuba y quiere retornar a los Estados Unidos, si usted está teniendo cualquier tipo de problema para poder llegar, ya sea a los Estados Unidos a Cuba y se encuentra en este limbo, por favor, puede escribirme, puede ponerse en contacto conmigo. Dice Mayra Ramos Pérez, desde Holguín, no se puede salir. Dice Henry Cerro, yo trabajo aquí en el aeropuerto, están saliendo. Sí, hemos dicho que funcionan los vuelos, lo que no funcionan de la manera. Dime en qué aeropuerto trabaja, de la manera en que las personas sí quieren. Recordemos que Cuba, desde el primero de enero, limitó los vuelos internacionales desde seis países, Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, República Dominicana y Haití. Limitó además, o sea, suspendió los vuelos a Guyana y a Nicaragua. Y en estos momentos no sabemos cuándo todo eso se va a reanudar. Esto es en el mismo momento en el que, con medidas más extremas, a partir de este 6 de febrero, el régimen cubano anunció que todo viajero internacional que llega a la isla tiene que estar en un proceso de cuarentena. Y aclararon que usted tiene que seguir llevando su prueba de PCR negativo. Le van a hacer un PCR al llegar a Cuba y va a tener que estar en este aislamiento. Dice Dorayvi, Dorasabdi, mi vuelo era el 11 hoy y ya me lo cancelaron hasta el 19. Ya me lo han cancelado tres veces. ¿Tu vuelo hacia dónde? ¿Hacia Cuba o desde Cuba hacia acá? Henry Cerro, mándamelo por aquí, por mi cuenta de Facebook. Gracias. David, hay más cubanos con deseos de vivir en Cuba que cubanos que se quieren ir. Leo todos sus comentarios. Gracias a los que llegan, gracias a los que están siendo parte de esta emisión totalmente en vivo. Y llevo casi un año en frontera y entré cruzando por la frontera. No estoy en ningún proceso. ¿Qué debo hacer yo, Andy? Lo que siempre sugiere el abogado, esperar. Dice Norma, no te permiten regresar a Cuba porque dicen que solo es para repatriar a los que están en Cuba y a los que residen en Cuba hay que cambiar el pasaje. No te entendí, Norma. No te permiten regresar a Cuba porque dicen que es solo para repatriar a los que están en Cuba y a los que residen en Cuba hay que cambiar el pasaje. Ya entiendo. Las aerolíneas aquí, me imagino que llamaste y te dijeron eso. Pues bueno, mira, esa es una buena historia. Si tienes más información, si eres de las afectadas, escríbeme porque me interesa saber. Esta señora está diciendo que a los cubanos residentes en Cuba, desde aquí, desde los Estados Unidos, no los están dejando entrar en Cuba porque los vuelos son solo para los que están allá en los Estados Unidos. En Cuba, perdón, es lo que entiendo. Hola, Daniel, voy para ti con lo de la frontera. Saludos a Odalis. Gracias por informar. Bendiciones, José Miguel. Saludos para ti. Desde Cuba viajo y me lo cancelaron, dice Dorsabdi. Sí, hay cancelaciones por esta situación. Gracias a los que se están conectando, gracias a todos los que me están dejando sus mensajes, gracias a todos los que se están suscribiendo en mi canal de YouTube. Por supuesto, estaremos al pendiente de toda esta situación que hay con Cuba y los vuelos. Sé que eso afecta a las familias que están a uno y a otro lado del estrecho de la Florida. Y hay que recordar que es el régimen de La Habana quien ha impuesto todas estas limitaciones.